Perdón, es que Musa iba a ir a las palmas, ¿vale? O sea, os hubiese imaginado lo que hubiese significado Musa en la liga. Menuda llorera se nos íbamos a pegar, pero bueno, hubiese sido divertido. Tenemos un nuevo DJ Consejo, tenemos a Gravesen que nos va a hablar de las mejores formaciones para FUT Champions y tenemos unos cuantos consejitos de bolsa que os van a venir fenomenal. Así que empieza el córner de EA Sports in the Game. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Soy Tony FC y os doy la bienvenida al córner de EA Sports in the Game. In the Game hemos vivido muchas cosas este fin de semana. Tuvimos la oportunidad de estar en las finales de FUT Champions en Barcelona, que tenéis un vídeo estupendo en el canal. Si no lo habéis visto, lo disfrutamos ahí con DJ Mario y con todos los invitados que estaban allí y sobre todo con los jugadores. Entonces, pudimos ver el cuento de hadas que DH Techs nos trajo en estas finales de FUT Champions, siendo un jugador que ni siquiera hizo unos 40-0, no ha hecho ningún 40-0, de hecho todavía, y que apareció y se plantó en la final y con su juego descarado se plantó y ganó a Nico, al representante argentino, en la final absoluta. La verdad es que ha sido una gran sorpresa y que un chico de 16 años se haya metido ahí hace que muchos de vosotros que estéis hoy en día viendo el córner quizá mañana estéis ahí, no lo sé. Para ello tendréis que ver mucho, mucho de este canal y suscribiros bien por todos los consejos que damos son consejos para convertirte en un DH Techs del futuro, probablemente. Y también tenemos los Wants to Watch, que tenemos a Nikitarian, tenemos a Lixi Sánchez, a Guntiño, que ya lo pudisteis ver la semana pasada que se revelaron, y otros tantos que tenemos disponibles desde el viernes. Así que vamos a ver, vamos a ver si tenemos suerte en los sobres y nos sale alguno, o si no, podemos probar a hacer alguno de los nuevos SBCs que tenemos disponibles también. Y ahora vamos ya con la bolsa porque tenemos algunos consejillos para ganar unos monedillos. Bueno, hoy en la bolsa de fútbol os vamos a contar qué podéis hacer con esos Wants to Watch que a lo mejor os tocaron o comprasteis en su momento, que no han sacado ningún informe. Por ejemplo, tenemos jugadores como Bruma, Semedo o jugadores como Teo Hernández, que no sacaron ningún informe, que a lo mejor los compraste apostando por ellos por unas 15.000 monedas, pero ahora su valor está hasta por el triple de ese valor que tenían hace un par de semanas. ¿Por qué? Porque con los nuevos Wants to Watch puedes entregar estos Wants to Watch de verano para conseguir algunos de los nuevos Wants to Watch de invierno. Y si digo más veces Wants to Watch, igual me convierto yo en un Wants to Watch. Obviamente, para conseguir esos nuevos Wants to Watch no vas a entregar un Mbappé, un Monata o un Neymar porque son jugadores carísimos. Sin embargo, puedes entregar estos para conseguir algunos de los nuevos que quizá tengan más opciones de conseguir sacar esos informes. ¿Por qué? Porque llegan a un equipo nuevo, llegan con muchas ganas y suele ser bastante frecuente que esos Wants to Watch de invierno en estas primeras semanas saquen algún informe. Esto lo hemos dicho aquí y esto no es opinión, es información. Vamos con los Hot Items. Primero vamos a meter a un jugador que además de ser muy bueno, hemos descubierto que toca el piano estupendamente, ¿verdad? Alexis Sánchez. Sí, se ha ido al Manchester United, se ha llevado los perros también y se ha convertido en el jugador mejor pagado de la Premier League ahora mismo. Y teniendo en cuenta que arriba, aparte de Lukaku, la cosa está un poco dudosa con la, digamos, falta de continuidad que tienen Rashford o nuestro amigo Lingard, puede ser que Alexis Sánchez sea la pareja ideal para Romelu Lukaku y tengamos más informes. Teniendo en cuenta que tiene dos ya, puede ser que un tercero dispare esta carta por las nubes, amigos. Así que atentitos porque Alexis Sánchez estamos seguros que pronto tendrá un informe. El siguiente Hot Items es Dries Mertens que está on fire como en la llama y a pesar de haber sacado esta misma semana un Team of the Week, o sea, una carta informe, estamos preguntándonos por qué todavía sigue en el Nápoles cuando tiene una cláusula que apenas llega a 30 millones y con la temporada que está haciendo y con la que hizo el año pasado es una carta que tiene ganas de Mundial y tiene ganas de salir este verano. Así que de aquí al final de temporada podremos ver como Dries Mertens muchos goles. Y por último cerramos con Edison Cavani que aunque ha llegado Neymar y ha llegado Mbappé se ha convertido en la referencia del equipo a nivel goleador y además ha sobrepasado al gran Inflatán Hebrahimović como máximo goleador histórico del PSG que ya es decir, que no metió goles ni nada. Ibra, pues Cavani más. Y además estamos ahí que lo podemos oler que puede ser Smell que tenga una carta record breaker pronto. Ojalá, no lo sabemos, pero puede estar ahí, así que atentos a los movimientos. Y ahora vamos a la pizarra donde Graves se nos contó el otro día formaciones de FUT Champions e instrucciones de jugadores. Volvemos a la pizarra sin piza y sin pizarra pero con el maestro Gravesiña. Oye maestro, a ver, vamos a ver. Vamos a hablar de la mejor formación para ti de FUT competitiva que a la gente le cueste ganar. ¿Por qué 4-4-2? Vale, básicamente la 4-4-2 combina las dos cosas, los dos puntos más fuertes de las dos formaciones que hasta el momento eran las más usadas. Que eran la 4-1-2-1-2 de rombo cerrado, la del diamante. Vale. Y la 4-2-3-1. ¿Qué tiene cada cosa? La 4-1-2-1-2 tiene dos delante de los centros. Y la 4-2-3-1 tiene bandas. Si combinas las dos cosas te queda la 4-4-2. ¿Qué vamos a decir que tiene negativo esta formación? Que a nivel defensivo nos va a costar un poquito. Por eso es clave en esta formación y es importantísimo estas dos posiciones. Para mí es lo más importante de esta formación. Dos medio centros que sean dos dioses del balón. Dos medio centros que a nivel ofensivo cumplan muy bien y tengan muy buena llegada. Y que a nivel defensivo también sean destructores. Si tenemos una plantilla, por ejemplo, de 500k. Es decir, tenemos a, yo qué sé. A Ingolán por ahí. Sí, a Ingolán o a Bacayoko. A mí no me convence. No me convence porque a nivel ofensivo no podríamos crear. Entonces, en el momento en que lleguemos a lo que habíamos dicho. Plantillas de 1.000.000, 1.500.000 monedas. Ya podemos empezar a hablar de esta plantilla. Porque es cuando meteríamos ya esos box to box que se comerían en el medio campo. Quitando eso, vamos a hablar puntos fuertes. Y qué destacaría yo de esta plantilla. Básicamente lo que tiene es que vamos a combinar. Sobre todo vamos a despistar al rival porque vamos a usar bandas y vamos a usar el ataque por el centro. Entonces el rival no va a saber qué hacer a la hora de defendernos. Yo pondría jugadores que fuesen rápidos porque lo que queremos es pillar la espalda constantemente a los laterales. Con los delanteros, ¿qué podemos hacer? Pues lo mismo que hacemos con la 4-1-2-1-2, que son paredes. Lo que queremos hacer es un poco despistar la defensa CPU y hacer huecos. Y a nivel defensivo, es importantísimo que en las instrucciones... Sí, esa es una cosa que tenemos que poner en instrucciones de jugador en esta formación, son claves. Es importantísimo que se queden atrás. Los dos. Los dos, quedarse atrás. También los laterales quedarse atrás porque pasa exactamente lo mismo. En el momento en que hagamos paredes, los laterales van a subir, pero si no hacemos paredes, o sea, no queremos que suban, se van a quedar en su posición. Bien, vale. Y por lo último, los dos delanteros centros. Desmarcarse. Para que esos centrales se descoloquen por la CPU. O sea, solamente esas instrucciones, esas tres nada más. Esas tres, sí. Quedarse los mediocentros, quedarse los laterales y desmarcarse los delanteros. Y por último, ya que hablamos un poco de cada posición, nos quedan los centrales. Profundizar. Vamos a profundizar un poquito. Intercepciones, ¿no? Intercepciones que sean rápidos porque va a ser una formación que nos va a pillar mucho la contra. Porque estamos constantemente con posición y constantemente ataque. Sí. Y físicos. En este caso, obviamente, puse a Ramos y a Maldine porque no vas a encontrar nada mejor en esa posición. Correcto. Pero si no podemos aspirar a eso, jugadores como Bailey, jugadores como Ramos, jugadores como Boateng. Tienen que ser centrales rápidos, físicos y que sean capaces de pillar a esos Mbappés, a esos Martiales, a esos Andrinis, Lozano. Esos jugadores rápidos que nos pidan la espalda. A mí me has convencido. Estaba pensando mientras hablabas en cómo hacer mi plantilla para adaptarla al 4-4-2 y probarla este mismo fin de semana. Así que bueno, chicos, si tenéis más consejos, más cosas que preguntarle a Ramos y a dejarlo abajo en los comentarios. Y vamos ya con ese mismo, el comentario de la semana. Vamos ya con el comentario de la semana. Martín Asensio nos dice, a ver, la ven la bola. ¿Cómo puedo hacer para que los jugadores altos vayan al remate en los córners y los bajitos se queden al rechace? Bien, no hay una opción como tal que nos permita seleccionar qué jugadores van al remate y cuáles no. Pronto tendremos un vídeo con Graves en donde te enseñamos a sacar los córners. Pero para responder a tu pregunta directamente, te diré, tienes dos opciones. Si no te gustan los jugadores que están rematando, puedes cambiar el lanzador y se mueven cosas y a lo mejor tienes suerte. Y si no, lo que puedes hacer es elegir al jugador que quieres que remate de forma manual. ¿De acuerdo? L1, seleccionas al jugador que quieres, lo mueves y una vez lo tienes en la posición que quieres, le das a sacar. Y sacas el córner y le sacará a ese jugador en concreto. Es difícil, digamos, dominar esta técnica, pero es una solución que puede te sirva. Aunque te metan en el 90, el mando no se revienta. Y hasta aquí el vídeo chicos, espero que os haya gustado. Os suscribíos si no lo estáis, si tenéis el vídeo anterior justo ahí abajo. Y recordad, dejad vuestro comentario para que os saquemos en el comentario de la semana, respondamos vuestras dudas y ya sabéis lo que toca. La historia sí me podéis seguir en Twitter, en Facebook y me podéis seguir por la calle. Esto es el córner de EA Sports. Chani K.